Y amigos, vamos a otra exclusiva, prepárense, os han tomado esa copa de vino que les he dicho antes, llénensela, tome aire, porque lo que nos va a lanzar ahora mismo, el señor Gabriel Araujo, pues le va a descolocar a todos ustedes, van a decir, ¿dónde vivimos? ¿Vivimos en Nicaragua? ¿Vivimos en Cuba? ¿Vivimos en Venezuela? ¿O estamos en España? A ver si nos ponen el simbolito de exclusiva, porque, señor Araujo, ahí lo tenemos. Señor Araujo, si lo de Junts hemos demostrado de que hay un fraude, de que los datos están manipulados y se han demostrado con las actas, que así hay que hacerlo, por eso hay que hacer el escutiño como marca la ley, cuéntenos usted qué es lo que está pasando con el PNV. Claro. Que al padecer ha obtenido 68.000 votos en las Islas Canarias. Sí, ha obtenido 68.000 votos. Mientras explico esto, le pido a los amigos de realización, si nos pueden recuperar de las actas que hemos proyectado, una de las Palmas y otra de Cantabria, que se focalicen, por favor, en el segundo renglón. ¿Qué problema tenemos aquí, don Jesús? Que a pesar de que estamos en una circunstancia única, resulta que nos han hecho trampa con la descripción de los partidos en las actas. No se han llamado igual. Es decir, en Canarias no han puesto la coalición CEU, que es la coalición canaria con PNV, han puesto coalición canaria. Y los canarios creían que estaban votando a coalición canaria. Pero, ¿cómo, cómo, cómo? Mírenlo si es posible. A ver si no lo pueden hacer más cerca, porque claro, aquí es otra trampa. Esta es otra de las trampas o la irregularidad. A ver, el papel, hágalo más grande para que se pueda ver. Y, por favor, en el segundo renglón. Ahí lo tenemos. Coalición canaria. Coalición por una Europa solidaria. Ese es el segundo renglón que han tenido los... Ese es el voto que han tenido los canarios. Los canarios creían que estaban votando a coalición canaria. Y, por favor, amigos, ponernos, por ejemplo, el acta de Cantabria, que es el resto de España. Quédense con ese segundo renglón que pone coalición canaria. Sí, que pongan un acta de limpia. Y ahora la de Cantabria. Miren lo que pone la segunda, que es lo que hemos recibido en el resto de España. En el resto de España, ese segundo renglón dice la verdad. Dice... Coalición por Europa. Por una Europa... CEU. La coalición CEU. O sea, los canarios le han puesto... Los canarios creían estar votando coalición canaria, pero no les han dicho que estaban votando esta coalición. O sea, solamente los informados sí. Por eso esos 68.000 votos que creían votando coalición canaria, que, por cierto... ¿Y las papeletas? Las papeletas también venían así, con esta trampa, coalición canaria. No ponía las papeletas en canaria. Digo que es una trampa porque es un engaño. No, claro, es un fraude. Es un engaño a los votantes. Es un engaño. Los votantes creían... Canarios creían estar votando a coalición canaria y no les aclararon que realmente estaban votando una coalición. Están votando al PNV. Pero para mayor esperpento, don Jesús, la campaña de coalición canaria era para que se escuchara el acento canario en Europa y resulta que se va a escuchar acento vasco, ¿no? En el PNV. Así que, bueno, esto por un lado es muy grave. Claro, pero, amigos, lo están viendo ustedes. O sea, solo hay una... Había una provincia, que era España, en este caso. Y, lógicamente, señor Araujo, señor Dalmao, señora Montero, estamos hablando de que todos los papeles tienen que ser uniformes, iguales. En Canarias no puede ser diferente al de Cantabria o al de Madrid. Por lo tanto, eso es un fraude en toda regla porque están engañando a los canarios que creen que votan a coalición canaria cuando no están votando a coalición canaria, sino están votando a una coalición con el PNV. Claro, esto es así. De hecho, el mantra que coalición canaria usa históricamente en cualquier tipo de elección, sea autonómica, sea nacional o sea europea, es que si quieres ser representado en cualquier circunstricción, solamente si votas a coalición canaria, estará representado como canaria. Ese mantra lo he escuchado en todas las elecciones en las que he cubierto temas de coalición canaria. Es decir, sea Europa, sea el Congreso de los Diputados o el Senado, o sea la propia comunidad autónoma. Es decir, muchos canarios han votado no solamente esta vez, sino más veces, pensando que si solamente les votas a ellos, tendrá representación en el Congreso de los Diputados o en el Senado o en la comunidad autónoma. Es decir, es lógico que este mantra también lo son para Europa, pero claro, ya que las papeletas efectivamente estén mal, porque realmente es una coalición europea lo que se está votando, que es lo que tiene que aparecer en las papeletas, como está diciendo Gabriel. Si en las propias papeletas, en el colegio electoral, que eso también hay que revisarlo, cómo eran las papeletas físicas aquel día en Canarias, que es muy interesante lo que está diciendo, pues eso también es otro fraude, porque tiene que aparecer en las papeletas la coalición, como está efectivamente recogida en las actas. Y entiendo que las papeletas estarían, tal como están, recogidas en las actas de Canarias, porque las actas no pueden desmentir a la papeleta, tiene que coincidir la papeleta y el acta. Porque si no, no se puede contar los votos. Porque no sería el mismo partido. Y de hecho, por ejemplo, cuando estuvo el presidente de los populares, Feijó, en Tenerife haciendo campaña, yo estuve ahí, por ejemplo, he cubierto casi todas las campañas, en Europa, en Canarias, en estas últimas elecciones, dijo claramente, vais a votar al PNV, no vais a votar a Canarias. Lo dijo claramente el Partido Popular en este caso, por ejemplo. También es verdad que lo dijo Santiago Abascal, que también estuve en la campaña de Vox. O sea que a los canarios, de otras maneras, se les advirtió, solo que algunos no quisieron oírlo y votaron, bueno, erróneamente. Y luego, por otra parte, que yo creo que Gabriel lo va a explicar mejor que yo, el techo electoral para tener un sillón en Europa está sumintos por ciento, hacia adelante, hacia un único por ciento, ¿no? Y sin embargo, ¿el PNV? No, no lo hable, porque eso es otra exclusiva que vamos a dar. Venga. Señor Armado. Bueno, yo estoy viendo tres cosas fundamentales. Primero, el falsamiento de las papeletas. Segundo, el falsamiento de las actas. Tercero, la contabilidad directamente de Indra o del Ministerio de Interior como responsable último. Repito, son tres cuestiones muy graves, porque como bien estamos viendo en este momento, si la papeleta no coincide con la candidatura, ya tenemos el primer problema. Si, además, esta papeleta que no coincide con la candidatura se cuenta con la candidatura que bien pudiera ser inventada, error humano o lo que fuera, y que a su vez... Tendría que estar anulado, ¿no? Claro, tendría que estar anulado. Pero es que a su vez, repetidamente, por tercera vez, repito, por tercera vez, eso es validado por Indra y validado por el Ministerio de Interior, lo que tenemos aquí es un carajal de mil demonios. Pero le voy a hacer una pregunta. Estamos hablando de que el partido es el partido, el CEU, ¿no? Entonces, si en esas papeletas no está ese nombre, todos esos votos son ilegales. Porque no hay ningún partido que se llame así. Evidentemente, es que, primero, no coincide la papeleta con la candidatura, primera invalidación. Segunda invalidación, no coincide el voto real de la candidatura con el voto real del acta, segunda invalidación. Y tercera invalidación, es que cuando esto llega a la contabilidad de Indra y, por consiguiente, al Ministerio de Interior como responsable último, también tendría que estar invalidado por la primera y segunda invalidación que tendríamos. ¿El delito estaría cometiendo Indra y el Ministerio de Interior a dar válido unas papeletas fraudulentas de un partido que nos ha presentado? Lo que yo no entiendo, precisamente, es que estas tres invalidaciones sean validadas. Porque es que es repetidamente la primera, la segunda y la tercera. Con lo cual, repito mi argumento que antes he dado, la falsedad y la intencionalidad. Repito, falsedad e intencionalidad, presuntamente. Y que tiene que ver también con funcionarios, porque estamos hablando también, ya hacemos un recorrido un poco más largo, incluso de presunta prevaricación, porque no es que sea una resolución injusta. Y, además, la Junta Electoral Central ese día, ¿dónde estaba cuando las papeletas de Coalición Canaria con Coalición Canaria llegaron a los colegios electorales en Canarias?